¡Suscríbete al canal! De 2022, se salió ya hace un tiempo Y lo tenéis por 11 euritos También tenéis la demo por si la queréis probar Y poco más Lumencraft es una mezcla entre un juego de estrategia RTS ¿Sabes? Al estilo Starcraft, Age of Empires, esas cosas Con Minecraft, con Core Keeper Con estos juegos de extraer minerales, ¿sabéis? Y defender la base Tú tienes un reactor Ese reactor da energía a otras estructuras Y con esas estructuras, pues creas defensas Mejoras tus armas, etcétera, etcétera Y te defiendes de oleadas de enemigos ¿Vale? Para eso tienes que extraer unos cristales Que son estos de aquí Y mejorar tu personaje, demás, etcétera, etcétera Está muy bien, ¿vale? Vas a jugar una partida de defensa de base Hay diferentes tipos de juegos ahora, ¿vale? Tenemos mapas generados de forma aleatoria O sea, tú le das aquí y te genera un mapa Que sea de defender, de aventura o de desafío Luego tienes los mapas de defender la base En el que tienes un... Lo que decía antes Tienes el reactor y lo vas defendiendo De diferentes oleadas Que cada vez son más difíciles Tienes modo aventura En el que apareces en un punto Y tienes que llegar a otro sitio A hacer objetivos, etcétera Matar enemigos, etcétera Desafíos Que supongo que te marcarán Una serie de objetivos Y desafíos de diferentes dificultades Y luego tienes en la workshop Me imagino que la gente Podrá crear su mapa y demás Sí, porque tienes editor de mapas ¿Vale? Lo cual está bastante guapo El tutorial yo ya me lo jugué hace tiempo Ya sé muy bien de qué va el juego Y vamos a jugar Primer encuentro de dificultad 1 ¿Vale? Esta es una amplia red de cuevas Con un solo reactor El tutorial es construir una base Usando los ricos depósitos Y recursos valiosos de la zona Y ahuyentar los monstruos Que están esperando en cada rincón No vas a jugar esto, ¿vale? Entonces es a punto de empezar la partida Pero no has completado el tutorial Te recomendamos jugarlo primero Ya yo lo empecé en el tutorial Ya me lo sé Stargate Bueno, este juego Está patrocinado ¿De acuerdo? Es un vídeo patrocinado Por lo cual agradecería Enorme, gigante, monumentalmente Que visitéis el enlace Que os dejo en la descripción Que es el enlace Bueno, es el enlace de Steam Del juego Pero se contabiliza La cantidad de gente Que lo visitan ¿Vale? Y cuanto más personas Cuanto más de vosotros Podéis visitar ese enlace Pues Yo qué sé Mejor resultado Me explico Y mejor para mí Mejor para los desarrolladores Y si lo compráis Pues mejor todavía ¿Vale? Así que De verdad Visítate el enlace Que no cuesta nada Le dais un clic Os abre la página de Steam Le echáis un vistacito Lo añadís a seguimiento Lista de deseados Lo que queráis Y yo os mando Un besazo Y muchas gracias En fin Aquí estamos Tenemos un menú O sea Perdón Un inventario Como veis aquí Tenemos ahora mismo Una taladaladora Que lo puedes dejar pulsado O puedes pulsar triple O sea Tres veces Y se activa De forma automática ¿Vale? Y miras los recursos Que estén cerca Lo único recurso Que hay cerca Es Pues Este hierro Esto creo que es metal ¿No? Si Esto es metal Por eso El juego está en español Lo cual se agradece Bastante Es una traducción Provisional Por lo cual Hay cosas que no están traducidas Cosas que están mal traducidas Pero oye Se agradece mucho Vamos a mirar un poquito Todo este metal ¿No? Este Este material Perdón Este de aquí El hierro Supongo que es como hierro Ese no puedes picarlo todavía Tienes que mejorarte La perforadora ¿Vale? Irla subiendo de nivel Y tal Para poder picar ahí Y acceder al lumen Que hay detrás El lumen es ese cristal rosa Que brilla Y ese es el que te mejora Las Pues los atributos Y el personaje Y te mejoras el taladro Te mejoras la pistola Etcétera Etcétera ¿Vale? Bueno Como veis abajo Tenemos una oleada Que llega en 23 minutos Podemos adelantarla Diréis Hostia 23 minutos Puedes adelantarla ¿Vale? ¿De qué manera la adelantas? Pues veis el reactor Que está ahí El reactor Tiene una opción De extraer recursos Gratis A cambio Adelantar la oleada ¿Vale? Eso es una bengala Se me ha escapado A ver Aquí tenemos el reactor Esto creo que son defensas Mira esto es lumen Que lo extraeremos ahora Pero el reactor Había que encenderlo Si no me equivoco Tenemos energía Lo cual se gasta corriendo Y el reactor Esto es un Un cofrecito Que tiene cosas Vale Bastante lumen Una pistola La pistola Podemos equipárnosla En el click derecho Por ejemplo ¿No? O en el izquierdo Si me la pongo en el izquierdo ¿Vale? Me quito la taladradora Pero tendría que poner taladradora Y pistola Supongo ¿Esto qué es? Por cierto Estas son balas Esto es metal Esto es el lumen Estas son bengalas Vale En el 1 esto Y en el 2 la pistola Ok ¿Esto qué es? Esto es el extraer lumen ¿Vale? Busca el lumen debajo del reactor Esto llamará la atención de monstruos Y la oleada llegará más rápido Esto es para adelantar la wave Esto mejora el nivel del reactor Con 50 lumens Al mejorar el nivel del reactor Aumentará su salida Y su alcance También aumentará el número máximo De torretas colocadas Vale Salud máxima de 1000 a 2000 Torretas de 3 a 6 Haz que tus lúmenes Se conviertan en una onda sísmica Para defender tu base Usala con precaución Vale Aquí tenemos el mapa El enemigo viene por aquí ¿Vale? Viene por la izquierda Por lo cual habría que buscar Defender ese lado Antes de que llegue el enemigo Mira Hay un yacimiento de lumen Bastante grande Lo único que no recuerdo Es cómo construir Pero ahora lo Lo averiguamos seguro Aquí hay bastante metal Aquí tenemos lumen No es mucho, ¿no? Por lo que veo Pero allá arriba hay un yacimiento Bastante grande Uy, aquí también, papi Aquí hay bastante lumen Podemos incluso aumentar El nivel del reactor ¿Sabes? Lo que eso no lo voy a hacer todavía Porque no sé si lo necesito O sea, hay un montón de lumen Por aquí ¡Espacio! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Proporciona metal constantemente Tiene que estar al alcance De una fuente de energía Me tarda tanto 800 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hay ahí? Es como una máquina, ¿no? No sé muy bien ¿Qué es esto? Pero vale A ver, ¿cómo se construía? A ver, ¿con estos láseres quizá? No, esto es luz simplemente Hostia, no me acuerdo Gente, no me acuerdo Cómo se construía, ¿eh? Me vais a perdonar Opciones Controles Detección automática Vale A ver, arriba, abajo Está no sé cuánto Construir En la B Vale Aquí estamos Ok Útiles Tenemos torreta faro Esto es una torreta faro Esto que está aquí Un pequeño faro que ilumina en una dirección O sea, simplemente ilumina Ya está Centro de salud Restaura y mejora la salud Además de proporcionar botiquines Eso no está mal Granja de lúmenes Una fuente de lúmenes eterna e infinita Cuesta 500 de metal Hostia, puta Expansor de potencia Emite luz y aumenta el alcance de los edificios Destruye elementos y recursos Almacena lúmenes y metal para ahorrar espacio Uy, eso está bastante guapo Especial Centro del vigilante Añade mejor habilidad de tu personaje Cada duro necesita tu propio centro Uh, laboratorio Ok Defensa Rayo lúmen Usa lúmenes para disparar un rayo láser devastador Permite disparar por encima de los muros Estructura Uh, hay que construir muros también, eh Un muro de piedra genérico para cubrir tus necesidades defensivas ¿Se puede rotar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, bichos Bueno, puedo darle Joder, qué malo soy, coño Aquí hay un cofre Ahí, genial Aquí hay otro cofre Bien, full metal ¿Puedo rotar el muro, tío? Ok, sí que puedo Edificio fuera de alcance Claro, solo puedo construirlo dentro de Perdón Del alcance del reactor Vale ¿Y cómo podemos expandir taller? Crea herramientas útiles relacionadas con el movimiento y el mantenimiento Explosivos Hay que desarrollar tecnología, ¿lo veis? Lanzacohetes, no sé qué Permite crear y mejorar pistolas Permite crear y mejorar lanzas Perforadoras Vale, eso sería muy bien Hostia, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo...? Hostia, ¿te o qué? Me equivoqué Tengo que quitar todo esto, ¿no? Para abrir espacio Hecho A ver, lo podemos construir entonces Taller Taller de perforador, ¿no? Ah, mierda Hay que aumentar el alcance de esto, tío Pues dale caña Ahí va Perdón Vale, ahora es más grande, ¿no? El alcance de esto Taller Perforador Ahora sí, ¿no? Ahora sí, gente ¿Dónde la pongo? Vamos a ponerla aquí, ¿no? Por ejemplo Mira el drone, qué chulo Por cierto, tenemos 15 minutos, ¿eh? 16 minutos Para la primera oleada Hay que darse prisa Mejoro la perforadora Mira, aquí podemos crear una excavadora Pero ya la tenemos Y esto es mejorarla Necesito 50 lumen para mejorarla Joder Pues venga A picar Vale, creo que ¿Por qué estoy mejorando primero la perforadora? Yo creo que si mejoramos primero la perforadora Nos permite progresar más rápido ¿Sabes? Tengo ya los 50 50 Vale Yo creo que esto nos permitirá progresar más rápido Entonces aquí Mejora Te permite perforar materiales más duros Y hacerlo más deprisa Para el siguiente nivel Hace falta el laboratorio Podemos irnos, ¿no? Mientras tanto Sí Ya está Entonces nuestra Nuestra perforadora está a nivel 2 Supongo, ¿no? Uno de 5 A ver Hombre Vamos mucho más rápido, ¿no? Joder Sí que se nota, tío Vale, lo siguiente Uy Lo siguiente será ¿Qué? Un ¿Esto puedo romperlo? No Lo negro aún no puedo romperlo Eh Lo siguiente supongo que será un poco de defensa, ¿no? Para la primera oleada Hay que buscar defenderse En la primera oleada Vale, a ver Eh ¿Qué podemos construir? Útil El faro, no Destruir elementos y recursos rescatados Almersión de lúmenes y metal para Esto estaría bien Esto estaría bien Para ahorrar espacio Podemos ponerlo Donde no estorbe mucho, tío Quizás aquí no estorbe, ¿no? Construcción Acabada Podré construir Utilizando los recursos del propio almacén, ¿no? Me imagino que sí Vale, hay que ir abriendo espacio Ok Podríamos poner un muro aquí Podríamos poner ahí Y un muro, ¿eh? Total Vale muy poquito Así Funcionará así Construido Space Ah, puedes mejorarlo también Coño De la puta madre ¿Puedo romper mi... Ah, ¿puedo romper yo mi propio muro? Hostia, acabo de liarla A ver Es más grueso, ¿no? ¿Puedo romperlo yo? Vale, este material ya no puedo romperlo yo Ok Había una plataforma En la que podías A ver Mira, una compuerta No estaría mal Permite disparar por encima de los muros Supongo que esto va aquí, ¿no? Porque yo disparo No atravieso el muro Pero si lo levanto Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Bien! Por cierto Si dejo pulsar la R Me suicido No sé por qué Pero vale Es así Ok Eh... Pero hay esto Quita, coño Basurilla por aquí ¿Cuántos recursos tenemos? 44 lumen 26 de metal Mira, podemos hacer esto Para que lo veáis 10 minutos, ¿no? Pum Un minuto, tío ¿Y cuánto lumen me da? 9 Nada más Hostia, qué poco, ¿no? Habría que construir La fuente de lumen Infinita aquella Pero vale muchísimo, tío Por cierto Este material No puedo romperlo Es que está este Vejo amarillo Ah, sí puedo Sí, sí puedo Pero este amarillo No puedo Y este todavía No puedo tampoco El hierro este Todavía no puedo romperlo, tío Vale, ¿qué podemos construir? Útiles Centro de salud Granja El laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? Especial Laboratorio Esto Me pide 100 lumen Y 35 Hostia, me pide muchísimo, tío Pide un montón, eh Esto no le llega Esto no le llega la energía Supongo que para que le llegue la energía Tengo que ampliar el reactor, ¿no? Sí Me pide 100 lumen A ampliar el reactor Hombre, igual sería lo suyo También ampliar el reactor Primero, ¿no? O el laboratorio No lo sé, gente Vale, tengo Buena cantidad de recursos ahora 113 121 Podría hacerme el laboratorio, tío Muestra información detallada De las oleas que se aproximan Joder Vamos a hacer laboratorio Hay que hacerlo Joder, si es que encuentro Si es que encuentro donde Aquí Venga, hay que hacerlo, tío Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Sustituye la tecnología disponible Por una nueva ¿Esto qué es? Ah, guardando Eh, Shredder yields more resources From lumen, clums and metal Hostia O sea, la La perforadora obtiene más recursos Coño Esto está bastante bien La trituradora proporcionará más metal Cuando recicle objetos Puedes recoger recursos De forma más fácil Te permite construir Un taller de ametralladoras Y te permite construir Un taller de lanzacohetes Esto me gusta 13 de 30 Vamos a buscar los lumens Esos Esos 30 que nos faltan, tío O sea, supuestamente Obtenemos más recursos Por esto Aquí tenemos una especie de mina ¿Lo veis? Esto parece una especie de Sí, sí De mina, ¿no? De nodo, tío Y eso podemos construirlo Pepita de metal Más uno ¿Qué es eso? ¿Qué es una pepita de metal? Mira el cuatro ¿Qué es eso? Pepita de metal Igual se puede Reciclar Vamos a dejar por los 30 lumens Hostia, hay un Esto de lume aquí gigante Vale, no voy a picar más Porque si con esa mejora Obtengo más Me conviene dejarla ahí, ¿no? A ver Entiendo Bueno, lo de Gills ¿Qué significa? Dice, la perforadora Gills es extraer O algo así Más recursos De los Clums de lumen Y los metal nuggets Vale, viene oleada En nada Viene en nada, tío Oye, está muy guapo el juego, ¿eh? No recordaba que estuviese tan chulo ¿Ya está? Vale, al 80 Hostia, me podré defender De la oleada yo solo Con pistolas No tengo ni torretas, ¿eh? ¿Cuánto costaba la torreta? Ah, puedo hacer una Excepcional contra aglomeraciones Edificio fuera de alcance Vale, pero ¿Dónde la...? Hostia, esta torreta Disparará Mierda, pero es que Voy a ponerla ahí Disparará fuera Por encima del muro Dime que sí, por Dios Aumenta la cadencia de tiro Puedes mejorarla incluso, ¿sabes? Qué pasada, tío Ah, pero estás apuntando Para el otro lado, estúpida No me toques la polla No me toques la polla Que me he confundido Bueno, a ver Tiene un área Tiene un perímetro Supongo que se girará, ¿no? En cuanto vengan los enemigos por ahí Vale, vamos a disparar, ¿no? Vamos a liarla Nivel 1 el reactor Vale, puedo mejorarlo, ¿eh? El muro Por favor, dime que la torreta Dispara por encima del muro, tío Y que se va a girar hacia aquí Hostia puta Gente, socorro Oleada 1 No temas 32 enemigos Restantes 10 Oleada 2 en 5 minutos Hostias O sea, que la siguiente oleada Viene súper rápido ¿Dónde están los enemigos? Bueno, vienen o qué Bueno, mientras llegan Ahí vienen ¿La torreta? Dispara, bien Ah, pero qué Espérate un momento Se está cargando el muro La torreta ¿La torreta se ha cargado el muro? Pues nada Vamos a extraer un poco más No sé si es idea mía O estoy extrayendo más Por la mejora, ¿eh? ¿Estaré extrayendo más de verdad? O sea, siento que sí, ¿no? Pero Igual es idea mía, ¿sabes? Hay un montón de lumen por aquí Muchísimo Mira todo el lumen que hay Pero está dentro de la cosa esta Que no puedo romperla Eso no puedo romperlo Hay que mejorar la perforadora a level 2, ¿eh? Sin duda, vamos Hay un montón de metal aquí Inventario lleno Inventario lleno Menos mal que tengo el almacén Mira que hay algo aquí que molesta Vale Almacenar Space almacenar Ya, ¿no? Qué poco Me hace falta algo para reciclar Esto Mena de lumen Y pepita de metal Recicladora, tío Trituradora era, ¿no? Puede ser la trituradora Uf, vienen los pichos en un minuto Vale, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo, tío? No sé cómo utilizarla No me jodas ¿Cómo se utiliza esto, tío? Destruye elementos Y recursos rescatados Emite luz y alcance A los edificios Una fuente de lúmenes Eterna e infinita Centro de salud Torreta No sé cómo utilizar esto Ahí va, perdón No sé cómo utilizar esto No tengo ni idea ¿Qué estoy haciendo? Ah, arrojándolo Ah, vale Ahí está Ah, amigo Había que arrojarlo, ok Joder, sale bastante, ¿eh? De las cosas estas Dame, 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 dame Ya está Qué guapo Vale, ¿cuánto pedía esto? Uy, me faltan tres lúmenes Espérate, antes de que vengan los enemigos Listo Ah, no Muy bien Se acercan La perforadora level 2 Logres bloqueados Scratcher Taller hecho Mira, mira Como es ahora Hostia, qué grande es ahora, ¿no? A ver Qué guapa Qué mal disparo, coño No le hago nada de falta a la torreta, ¿eh? Coño, que me he bajado No le hago nada de falta a la torreta Buah, qué rápido rompe ahora Vale, a ver esto Los recursos ¿Ves? Cuanto más rápido extraigas recursos, tío ¿Qué pasa? Ah, bichos ¿Puedo pegarle con el de aladro? ¿Puedo pegarle con el de aladro? Coño, me han reventado, ¿eh? Quita, bicho Y... Hay enemigos diferentes, ¿eh? Tranquilos O sea, no solo están las arañicas estas Centro del vigilante Jugador 1 A ver esto Puntos de vida Puedes aumentarte los puntos de vida Vale, con más lumen La velocidad de movimiento Almacenamiento, supongo Mochila Más espacios Resistencia Y la suerte Ah, la suerte igual determina Que te caigan Las menas esas grandes Para triturar, ¿no? Diferente en luz y tal Hostia, viene ya otra oleada, tío Y viene una por abajo A ver, yo creo que la de la izquierda La defiende la torreta esa sola Yo creo que se puede encargar ella sola La que viene por aquí abajo La tendré que defender yo Esta de aquí abajo Pero a ver, aquí hay hierro y cosas ¿Cómo van a atravesar esto, tío? Oleada 3 A ver, yo entiendo que esta Esta la puede defender esta torreta sola, ¿no? Oleada 3 de 32 Hostia, que las partidas son ultra largas Vale, pues no veremos el final de esta partida Ni de coña Ya os lo digo, ¿eh? Es posible que aquí acabemos la run La torreta la he mejorado, por cierto Le he subido un nivel A ver, ¿la puedo subir otra vez? Las balas atraviesan a los enemigos Dale Mira, la ya sola, ¿eh? Nada, ya sola Porque ahora hay que repararla, ¿no? ¿No se puede reparar? Se han abierto un boquete aquí Se han abierto un hueco aquí ya Eh, enemigos aquí Les escucho ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Tengo que comprarme lo de las balas ya, ¿eh? Vale ¡Coño! ¡Uh! ¡Qué grandes! Vale, pues ahí me tendré que hacer también ¡Uy! ¡Uh! ¡Munición! ¡Qué rico! ¡Exploramos un poquito! ¡Exploramos y lo dejamos por aquí, gente! ¡Mierda! ¿Cuánto dañe hace el taladro ahora? Nah, una puta mierda Joder, revientan, ¿eh? Vale, pues aquí tengo un boquete gigante Y habría que hacer... Vamos a quitar todo esto Que me estorba mucho, tío Habría que hacer lo de la mejora de pistola O la ametralladora también Imagino que poco a poco irán viniendo enemigos más fuertes y demás, ¿no? Vale Taller Taller de pistolas Me faltaría metal Taller de útiles Herramientas y no sé qué Relacionadas con el movimiento O sea Si me quiero hacer la de la pistola Ya hay que hacer... ¿Dónde era aquí, no? Taller de pistola, por ejemplo Aquí Entonces, aquí me puedo mejorar el daño Está a nivel... A nivel cero Aumenta el daño infligido 100 lumens Para mejorar la pistola Esto me crea balas Y esto me crea, pues, la pistola Gente, ¿qué os parece el juego, eh? Está guapísimo, ¿no? Está muy, muy bien Por cierto, se puede jugar cooperativo Empezar partida cooperativa, eh Se puede jugar cooperativo Y parece que en el mismo ordenador Sí Con mando Con teclado En el mismo ordenador Se puede jugar cooperativo Oh, de locos En fin Esto es Lumencraft Chicos Tenéis el enlace en la descripción Agradecería mucho que lo visitéis Me ayudáis un montón a mí Y a los desarrolladores Y espero que lo hayáis disfrutado Tenéis el juego en Steam 10 euritos cuesta Y para jugarlo cooperativo con algún amigo Puede ser un buen vicio ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Apoyadlo también con un like Esas cositas Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!